¿Nos dirigimos a otro desplome del mercado? Habrá caídas. Y habrá una caída final. Una caída final de la que no hay retorno. Que puede hacer colapsar la economía. Esto podría poner en peligro al dólar. Han pasado por una gran cantidad de fracasos y de bancarrotas. Que al final a lo que conlleva es a pobreza y a frustración. Quiero compartir con ustedes una entrevista que le hicieron hace relativamente poco. A alguien que personalmente admiro mucho como emprendedor. También como inversionista. Y estoy haciendo referencia al fundador de Interactive Brokers. Este video tiene muchas pepitas de oro. Porque son el tipo de consejos, contextos, anécdotas y realmente de sugerencias de vida. Y a mí en algún punto cuando yo era joven. Esas sugerencias, esos consejos y esas pepitas de oro me cambiaron la vida. Este video creo que vale muchísimo oro. Lo vamos a ir comentando. Prestar muchísima atención y disfrutarlo. Comenzamos. Hoy entrevistaré a uno de los hombres más ricos del planeta. Acabamos de llegar a su mansión de 100 millones de dólares en Palm Beach. Para que pueda decirme exactamente cómo llegó aquí. Muchas gracias por recibirnos en tu casa este día. Sin duda esta es la casa más hermosa que he visto en toda mi vida. Realmente. Sí. Gracias. Si ven la sonrisa y la actitud del señor es realmente una persona muy humilde. Es decir, su actitud es de mucha humildad, cero prepotencia. Y si quieren que les diga algo, a lo largo de mis años como agente de bolsa. Y de conocer a muchísima gente rica que invertía. Pero que tenía negocios, tenía empresas. A muchos de ellos los llegué a conocer realmente bien. Y la mayoría, creo yo que más del 85% eran personas realmente humildes. Que venían desde abajo y de las que se podía aprender muchísimo. Entonces, esa es una característica a tener en cuenta. Al día de hoy, ¿nos puedes decir cuánto tienen activos tu compañía Interactive Brokers? Estamos aproximadamente en 350 mil millones de dólares. ¡Wow! Para los que no lo sepan, Interactive Brokers es uno de los brokers online más grandes del mundo. A título personal, y esto no es ningún contenido comercial. Sencillamente es lo que me ocurre a mí. Yo con ellos tengo la mayor parte de mi portafolio de inversiones. ¿Por qué los utilizo? Y tampoco me están pagando para decirlo, pero lo digo. Porque es uno de los brokers con más bajas comisiones del mercado. Es que además, cuando analizas su balance y sus fortalezas financieras. Te das cuenta de que realmente es un broker muy solvente. Y es un broker que ofrece acceso a prácticamente todos los mercados a los que yo necesito acceso. Por no decir que es un broker multidivisa. Algo que es gran ventaja para un inversionista que busca alternativas en distintos mercados. Él es el fundador de Interactive Brokers. Uno de los brokers online más grandes del mundo. Pero al mismo tiempo desconocido para la mayoría. Porque uno siempre piensa en JP Morgan o en Charles Schwab, TD Ameritrade, etc. Entonces, para que lo vayan conociendo. Has atravesado un largo camino. Volvamos al inicio. De eso estoy seguro. Volvamos a 1944. El año en que naciste. Nací en 1944 en Budapest. Durante un tiempo en el que la ciudad estaba sitiada y siendo bombardeada. Nací en el sótano del hospital debido a un ataque aéreo. Ocurrió un bombardeo justo al mismo tiempo que tú nacías. Correcto, correcto. ¿Cómo era crecer con esas condiciones? Tú pudiste crecer con tu padre y tu madre. Crecí solo con mi madre. ¿Y ustedes no tenían mucho dinero en aquel entonces? No teníamos dinero en ese entonces y apenas teníamos comida. ¿Es cierto que tu primer dinero lo ganaste en la preparatoria vendiéndole chicles Juicy Gum a la clase? Eso sería increíble. Sí, es cierto. Tenía 12 años. En ese momento, durante la revolución húngara, el pueblo húngaro estaba básicamente cercado y no podía salir. Tenía un amigo mayor de unos 18 años en el edificio que fue a Viena con un camión de la Cruz Roja y regresó con unos chicles Juicy Frutti. Me los vendió por dos dólares cada uno y los corté en cinco pedazos para venderlos por un dólar cada uno. Eso es sorprendente. ¿Cuánto dinero recuerdas haber conseguido? Un par de cientos, sí. ¡Guau! Bueno, de hecho, te traje un regalo. Busqué por algunos días y de hecho pude encontrar el empaque original de 1970. ¡Coma Juicy Frut! En realidad, esto es lo que ocurrió. Es sorprendente. Quizá debamos abrir el empaque y compartir un poco. Sí, está bien. No, no, no. Es muy viejo, es muy viejo. ¿Pensarías que ya no sería bueno? Yo creo que sería el último Juicy Frutti que probarías en tu vida. Es una locura, muchas gracias. De nada. Lo mantendré como souvenir. Es increíble que lo hayas encontrado. Amigos, miren lo que él acabó de hacer. Le ha hecho un regalo que no es significativo en términos económicos, pero sí que es un regalo que le despierta recuerdos y le ha sacado una sonrisa. Le trae recuerdos de su infancia, de su niñez, de algo que él hizo. Y yo creo que esto es una característica muy especial de la persona que entrevista. Porque lo que acaba de crear es una conexión emocional con la persona a la que está entrevistando. Y les digo lo siguiente. Durante muchísimo tiempo, cuando yo trabajaba en bolsa, esto yo lo he contado en muchísimos videos. A mis mejores clientes, a los más grandes, yo los invitaba a almorzar en el mejor restaurante. Les empezaba a ofrecer vino, 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 hasta que los emborrachaba o más o menos los emborrachaba. Y ellos empezaban a soltar la lengua. El hecho es que entre idas y venidas nos hacíamos muy amigos. Y dentro de esta amistad y relación profesional, yo siempre iba intentando ayudarles en todo lo que yo les podía ayudar. Mira, te puedo ayudar con esto. O esa persona necesitaba algo y yo llamaba a alguien que lo tenía. O a alguien que le podía ayudar. Es decir, yo siempre estaba buscando ser amigo de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras a un personaje de estos, ese personaje tiene 50 años de experiencia, 30 años de experiencia. ¿Cuánto puedes crecer tú teniendo como amigo o teniendo la oportunidad de pedirle consejo a alguien de esta magnitud o con esta experiencia o con estos resultados? Pero el hecho es que estas personas en general son muy cerradas porque cuando llegas a un determinado nivel de éxito, tú no sabes quién va por conveniencia, por el dinero o porque te quiere temar. Entonces, se cuidan muchísimo de con quién tienen un trato más cercano. Eso es lo que debe buscar, es crear una conexión emocional. Y me ha encantado esto que él ha hecho. La sonrisa, los recuerdos. Yo creo que lo va a tener de amigo el resto de su vida. Esos deben ser tus vecinos volando el helicóptero. Sí, bueno, a Trump no le gusta cuando sobrevuela aquí. Él vive justo allí, a tres casas de distancia. Sí, justo a la vuelta de Trump, correcto. Nada mal. La manera en la que se ríe es como que a Donald Trump no le cae bien. Debe ser entonces Mar-a-Lago porque la casa de Donald Trump en Miami queda en Mar-a-Lago, ¿no? Entonces es un sitio muy exclusivo y esa sonrisa me dejó. Entonces, después de la preparatoria te moviste a los Estados Unidos. Tenía 21 años cuando llegué a Estados Unidos. ¿Qué tipo de retos te enfrentaste cuando te moviste a Estados Unidos? ¿Hablabas inglés? ¿Tenías dinero? No hablaba inglés y no tenía dinero. Así que fue un desafío. Ambos aspectos muy desafiantes. ¿Y cómo lo lograste? ¿Cómo conseguiste dinero en los Estados Unidos? Eh, conseguí un trabajo como dibujante, ya que estudiaba topografía en Hungría y entendía los mapas. Me contrató una empresa de diseño de carreteras para dibujar mapas, básicamente de carreteras. ¿Cómo pasaste de ahí a aprender programación informática? ¿Cómo aprendiste sobre programación en Nueva York? ¿No te enseñaron eso en Hungría? En ese momento, no enseñaban nada de eso en ningún lugar. Sin embargo, la empresa donde conseguí ese trabajo tenía una pequeña computadora. En esos días, no había computadoras disponibles comercialmente en Estados Unidos. Así que compraron esta computadora y se dieron cuenta de que nadie sabía cómo programarla. Me ofrecí voluntario para aprender y lo hice. ¿Cómo aprendiste? Me ofrecí voluntario para aprender. Me ofrecí voluntario. Es decir, no pidió compensación, no pidió que le pagaran para hacerlo. Me ofrecí voluntario para aprender. Esto es una característica realmente de las personas exitosas. Ellos buscan hacer algo, pero no esperan la retribución o la satisfacción inmediata. Ellos buscan hacer algo porque sienten que es un peldaño para ir hacia algo superior, aunque en ese momento no se sabe qué es. Leí manuales y comencé a escribir el programa. Y esa habilidad fue la que logró cambiar tu vida para siempre y te trajo hasta donde te encuentras hoy. Pero primero quiero saber cómo pasaste de estar laborando en ese trabajo a tener un asiento en el American Stock Exchange. Antes de eso, trabajé como programador de computadoras en Wall Street, donde escuché acerca de las opciones de compra y venta. Me intrigó la pregunta de cómo calcular el precio correcto para una opción. Lo descubrí y quise comerciar por mi cuenta. Ahorré dinero durante 10 años que trabajé y acumulé 200 mil dólares, lo que en esos días era más de 200 mil dólares que hoy en día. Así que compré un puesto en la bolsa de valores y fui al piso como trader. Era muy diferente en esos días porque no había computadoras, solo personas gritando. Y tú... O sea, él es el precursor del comercio electrónico en Wall Street. Estamos hablando de alguien que llega a un sitio donde todo es a viva voz para la compra y para la venta. Y él está intentando entender o construir un método para hacer las cosas de manera electrónica. Todavía ni siquiera tenemos un desarrollo de computadores tal como lo conocemos hoy en día y muchísimo menos internet. ¿Tú en ese momento sentiste que no era la mejor manera de hacer esto? Ciertamente... Ciertamente no era el mejor lugar para hacerlo. Porque en ese momento la tecnología de las computadoras estaba justo en el punto en el que se podían informatizar las bolsas. Esto fue en 1977. Pero por supuesto, no querían hacerlo porque los grandes traders ganaban dinero a partir del caos. No querías romper con el sistema que ya existía. Pero en 1984 lanzaste Timber Hill, que se volvió Interactive Brokers. El servicio de brokers más grande de Estados Unidos. ¿Puedes contarme cómo empezó todo en esta pequeña compañía TPN Company Timber Hill? Para luego llegar a este nivel. Eres increíble. Realmente investigaste. Por supuesto, era necesario. Mira lo que le acabo de decir. Eres increíble. Realmente investigaste. Muchas personas van a una entrevista de trabajo sin haber investigado la empresa para la cual aparentemente quieren trabajar. Muchas personas se relacionan con otros sin ni siquiera saber cosas básicas de esa persona con la que quieren interactuar. Muchas personas llegan a sitios, a reuniones o a eventos sin haber hecho la tarea. Y lógicamente esto se nota en el resultado y en este caso se nota en la conexión que está creando con el entrevistado, que me parece algo muy interesante. Pasé cinco años en el piso tratando de entender cómo funcionaban las cosas y seguía pidiéndoles que cambiaran a sistemas informatizados. Pero seguían diciendo que no, que me fuera. Los especialistas no querían comerciar conmigo porque sabían que yo conocía los números mejor que ellos. Así que contraté a una mujer joven y atractiva para que comerciara por mí. Le decíamos que comerciar. Regresaba con un especialista y decía me gustaría comprar tal y tal. Todos los especialistas se levantaban y decían eso no funcionará según las reglas y tenían razón. Entonces no sabía qué hacer. Eso fue en 1982. Decidí que tendría una computadora que recopilaría todas las ofertas y las analizaría imprimiendo los mejores intercambios. ¿Qué hacer? Tú escribiste este programa por ti mismo. Yo hice el programa, lo cual por cierto tengo aquí en mi oficina. ¿Lo tienes? Sí, puedo mostrártelo. También construiste el hardware. Sí, lo hicimos en la oficina. Es muy diferente a una MacBook. Pero fue una década y media antes. O sea, ellos construyeron eso, que es aparentemente un ordenador, pero eso es una década antes de la MacBook. O sea, tiene muchísimo mérito. Sensible al tacto y podías comunicarte con la computadora tocándola. Entonces, ¿cómo pasas de hacer esto, de comenzar tu compañía desde abajo y luego llegar a los miles de millones de dólares? Bueno, esto fue hace 40 años. Así que 40 años es mucho tiempo. Sabes, no sucedió muy rápido. Simplemente tienes que hacerlo día tras día, semana tras semana, año tras año. Lleva mucho tiempo. Realmente, en todas estas cosas, emprender, invertir, esto es un negocio de resistencia. No es un negocio de velocidad. La resistencia tiene que ver con la constancia. Es decir, al final de cuentas, los resultados los logra el que se queda hasta el final. Y en ese sentido, para poderse quedar hasta el final, la constancia tiene que ser constante. Y eso tiene todo que ver con la disciplina. El éxito, yo creo que se trata de esto, ¿no? Que es un mensaje muy diferente al cortoplacismo, que te venden por todos lados para volverte rico en tres semanas. Que al final, a lo que conlleva esa pobreza y a frustración, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que te quisieras rendir o que las cosas se pusieran muy difíciles? Bueno, varias veces casi me declaro en bancarrota. Sí, varias veces. ¿Recuerdas cómo se sintió? ¿Seguro? Lo recuerdo, es horrible. Por otro lado, ¿recuerdas el momento en el que te volviste billonario? No, no lo sé. Se ha ocupado trabajador. Pero las veces que casi me arruino. Entonces, ¿solo es algo que pasa y tu día sigue transcurriendo de manera normal? Ser multimillonario no es el problema. Es el primer millón y los primeros días millón en los que son difíciles. Una vez que llegas allí, todo va más rápido y más rápido. Pero me gustó mucho lo que dijo anteriormente el chico este. Ser millonario es algo que ocurre y tú simplemente sigues con tu trabajo. Eso es verdad. La mayoría de la gente que yo conozco que ha logrado los resultados llegan a su primer millón o llegan a sus objetivos, pero ni siquiera se dan cuenta o son conscientes de que han logrado el objetivo porque están tan ocupados viviendo su propósito, haciendo el trabajo que aman, atendiendo a sus clientes. Entonces, no tienen tiempo para pensar en estas cosas y es algo increíble de pensar, sobre todo cuando tú no tienes dinero. Es decir, tú dices, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta que eres millonario? Pero es lo que ocurre. Estás tan ocupado haciendo lo que haces que realmente el dinero en ese punto es que no te interesa. Lo más rápido. Tu historia es increíble. Creo que es la más impresionante que he escuchado de un empresario. Quiero hacer un pequeño cambio y pedirte consejo. Mis seguidores son jóvenes empresarios o aspiran a ser inversionistas. Mi primer punto es que tú has visto muchas altas y bajas en el mercado. Has visto algunos de los peores desplomes en la historia. ¿Nos dirigimos a otro desplome del mercado? Bueno... Habrá... Habrá caídas. Habrá una caída final. Una caída final de la que no hay retorno. Eso... Eso creo porque hay desacuerdo social y ya no tenemos una base financiera sólida. Incluso con la deuda que sigue aumentando. Así que creo que eventualmente colapsará y cuando regrese tomará algunos años recuperar las empresas. Y las acciones no existirán cuando el sistema regrese. Por lo que la idea de que las acciones que tengas serán inútiles. Es como un reinicio. ¿Cómo nos podemos preparar para eso? ¿Cómo alguien como yo se puede preparar? Mi madre siempre me decía que lo único que nunca te pueden quitar es lo que has aprendido. ¿Cuál crees que es la lección más importante que has aprendido? Si te sentaras con Tomás a los 18 años y te mirara a los ojos, ¿cuál es ese consejo en especial que tú le darías a él? Sé ambicioso. Trata de tener éxito a todo costo. La otra pregunta que te quiero hacer es... ¿Tú has conseguido algo que las otras personas considerarían la vida soñada? Lo tienes todo, miles de millones de dólares, casas en todo el mundo, una familia. ¿Qué te falta? ¿Sientes que algo te ha faltado en tu vida? No, seguro. Todavía quiero tener más éxito de lo que ya he tenido. Y hasta ahora que me gusta que Interactive Broker siga creciendo y teniendo más éxito. ¿Qué es la razón por la que estás aquí hoy? Porque te interesa construir el mejor producto, el mejor equipo y ayudar a tus inversores. Eso es correcto. Aprecio mucho esta entrevista, significó mucho para mí. Me pareció muy interesante lo que comentó hacia el final acerca del gran reseteo. Esto es un tema que yo tengo pendiente en el canal, porque cuando ocurre esa catástrofe es algo que nuestra generación no ha visto. Por lo menos ninguno de nosotros vivió 1929, que fue algo catastrófico y fue una depresión brutal. Pero tiene muchísimo que ver con la deuda de los Estados Unidos, que puede hacer colapsar la economía. Cuando la propia economía americana sea aplastada por la deuda, esto podría poner en peligro al dólar como divisa de reserva global. Y si esto ocurre, si el dólar deja de ser la divisa de reserva global, los Estados Unidos perderían una de las mayores herramientas que han tenido para construir riqueza. Y para que no les afecte, por ejemplo, lo que afecta a los demás países, como es la volatilidad en el tipo de cambio. Casi todos los negocios en el mundo se hacen en dólares, las transacciones financieras, el comercio internacional. Casi todo se hace en dólares. Y esto es una gran ventaja para los americanos. El problema es que si cae Estados Unidos, pues caerá el resto del mundo, porque Estados Unidos es demasiado grande para caer. Too big to fail. Ya para finalizar, de mi experiencia. Conocer a gente rica es una experiencia maravillosa, porque la mayoría de las personas ricas, la mayoría de las personas que han tenido éxito, vienen desde abajo, tienen historias estupendas, de las que se puede aprender muchísimo. Han pasado por una gran cantidad de fracasos y de bancarrotas, como lo que él comenta. De hecho, yo lo que le digo a la gente es, si todavía no has fracasado, es porque no has comenzado. O si todavía no te has quebrado, es porque no has comenzado. Pero es el tipo de conocimiento y de experiencia que uno puede aprender de alguien que tiene el resultado o de alguien que tiene el fruto en el árbol. Nos tenemos que dar la oportunidad de conocer a este tipo de personas. No nos dejemos guiar por el odio, por la envidia, por el resentimiento, por los estereotipos. Fíjate que es un hombre blanco, rico, en los Estados Unidos, y se puso a hablar con este chico que tal vez no conoce de nada, de origen afroamericano, ¿y qué? Y allí está el chico aprendiendo de alguien que tiene 50 años de experiencia, es decir, la cabeza te explota. ¿Cuánto puedes aprender? No se dejen manejar por los estereotipos. Dejen la oportunidad de aprender de personas que tienen el fruto en el árbol. No reciban únicamente consejos de la tía ruca o del cuñado fracasado que nunca ha hecho nada en su vida. Aprendan de las personas que verdaderamente tienen el resultado y eso le imprimirá velocidad a todos ustedes. ¿Qué tal les pareció el video? Por favor dejar los comentarios y suscribirse al canal si les ha gustado. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!